Durante la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, el gremio de conductores ofrece medicamento calmante para las mascotas por el estrés que les puede causar la pólvora. Para esta fiesta, los diferentes gremios, y en especial el de los conductores, utilizan material pirotécnico que pueden ocasionar alteraciones en las mascotas. Por tal motivo, el gremio de conductores presenta una opción para evitar inconvenientes con esta situación. Llegamos a un acuerdo entre los compañeros para donar 500 pastillas, que son unos calmantes para las mascotas, para que no sufran de los nervios que le dan y el estrés. Muchos han dicho que le han muerto las mascotas por culpa de la pólvora. Que las compramos directamente donde don Javier Castro y las mandamos para Sarima, para que en Sarima se encarguen de distribuirlas correctamente a los propietarios de cada mascota. Desde la oficina de Sarima vamos a estar dispuestos toda la semana entregando y asesorando a las personas de cómo administrárselas los animales. Porque es una dosis diferente dependiendo del tipo de animal y el peso corporal. Con el médico veterinario de la oficina vamos a estar haciendo esta labor durante toda la semana. Es una labor que hay que aplaudir y ojalá que se siga repitiendo a través de los años, porque es una forma de mitigar el estrés en los animales. Y que el gremio de conductores y la sociedad se viene concientizando en los temas de bienestar animal. El gremio quiere de esta manera conservar la tradición que han tenido por años de utilizar pólvora durante estas festividades y tratar de no afectar los animales domésticos. Más malentendidos o digamos problemas con las mascotas, que todo el mundo nos recalca eso, que las mascotas que sufren mucho, que por el estrés, que se mueren de infartos. Entonces queremos aportar eso para que haya tranquilidad en los animales también. Sí, sí, la droga es para dársela durante toda la semana a las mascotas. Ya en Sarima les explicarán cómo les dan la dosis y cómo se les hace el tratamiento a cada mascota. Este medicamento pues estamos asesorados por los médicos veterinarios, tanto de Sarima como la casa comercial donde compraron, donde se compra. No tiene ningún efecto secundario. Es una droga muy suave, simplemente es un tranquilizante para que los animales no tengan ninguna repercusión a base de escuchar la pólvora en las fiestas. Esta droga es más que todo para animales, gatos, felinos y caninos. Quien desea adquirir este medicamento se puede acercar a las oficinas de la Secretaría, a Sarima, ubicada en la calle 7, número 738.